A puertas de realizarse el segundo pleno descentralizado del congreso, aún no se sabe en qué ciudad se realizará. Para algunos pobladores la ciudad blanca es ideal para ser sede de esta reunión parlamentaria por diversos motivos. Lo peculiar de este recorrido es que la mayoría de los pobladores están de acuerdo con que el pleno se realice en Arequipa. Sin embargo, algunos consideran que estas reuniones descentralizadas son un gasto innecesario. A su vez el poder legislativo recibe las propuestas de la ciudadanía a través de su portal web institucional, con el fin de que ellos participen en la elección del lugar donde se realizará la segunda sesión descentralizada. Sea en el lugar que sea, la población solo espera que el congreso llegue a la gente, con ello la solución a sus problemas.